El proyecto para la rehabilitación de este edificio municipal es una oferta de campaña de la alcaldesa Lucía Sosa y como tal, con la seriedad que le caracteriza a ella, antes de iniciar la gestión, el proyecto estuvo concebido. Nosotros nos hemos preocupado de, antes de asumir la gestión, de llegar a dimensionar de la mejor manera los espacios que debían respetar las funciones de la estructura orgánica vigente, pero a su vez adaptarse al nuevo modelo de gestión que desde la nueva administración debíamos asumir. En tal sentido, están consideradas todas las áreas de las funciones que está concentrando el municipio de Esmeralda. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que existen ciertas funciones desconcentradas que en su momento van a requerir el análisis pertinente para ver la posibilidad de mantenerlas en este edificio o mejor desconcentrarlas y que funcionen como unidades en otro sitio apelando a la disponibilidad del espacio y también para que se generen los proyectos específicos para cada una de estas unidades desconcentradas. Para dar un ejemplo, podría ser la unidad de tránsito o la registraduría de la propiedad y algún otro que esté dentro de ese análisis. ¿El proyecto está listo? ¿Lo que no hizo los recursos? Efectivamente. El proyecto ya está en lo que es su parte estructural, el reforzamiento que amerita el edificio a pesar de que prácticamente no sufrió significativos daños en su estructura, pero sí ameritaba un estudio para reforzarlo. Y luego la parte arquitectónica de instalaciones, tanto eléctricas sanitarias, contra incendios, la incorporación de las innovaciones para que se convierta en un edificio moderno con la tecnología de punta. Todo eso está considerado dentro del proyecto y dentro de la justificación estamos poniendo en relieve el carácter histórico que tiene este edificio. Todos conocemos que el primer cabildo funcionó aquí y que también nosotros dentro de esta delimitación que se está trabajando en lo que es la zona histórica de Esmeralda, el edificio municipal se elegiría como un hito dentro de esta zonificación. A su vez el proyecto contempla la rehabilitación de la plaza 20 de marzo porque a su vez, luego de que se concibió lo que todo el ciudadano esmeraldeño conoce como la Gran Manzana, se ha concebido al parque como el área complementaria al municipio. Estará asimismo al servicio de los ciudadanos pero que a su vez servirá para que allí se desarrolle un proyecto que está presentado junto con el del edificio, un jardín vertical que iría dentro de la fachada principal del edificio municipal y a su vez la regeneración de toda la parte del área verde del parque, la rejebre vegetación, con plantas ornamentales del medio y también con esculturas que irían a estar dentro del parque que van a simbolizar algunos de los aspectos de la cultura esmeraldeña. El proyecto está presentado ante Petroecuador, ¿cuál es el estado actual? ¿En qué estado está este proyecto? Desde el inicio se presentó como una fuente directa de financiamiento a Petroecuador. Desafortunadamente allí reposó durante más de un mes y medio y no nos dieron respuesta sobre la calificación del proyecto como tal y todos conocemos que para el 5 de agosto el presidente de la república anunció que los recursos no iban a estar directamente desde Petroecuador sino que iban a estar canalizados desde el comité de reconstrucción. Yo creo que esto es inconveniente para la necesidad que tenemos como municipio. Todo el mundo sabe que no estamos funcionando de la manera más óptima, no solo porque como funcionarios no tenemos los espacios adecuados sino porque la ciudadanía también requiere una mejor atención. ¿Esto significa que hay que esperar mucho más tiempo para poder cristalizar la regeneración de este parque y del municipio? Efectivamente, efectivamente. Yo participé en un taller el día viernes pasado en la ciudad de Manta en donde se estuvieron detallando todos los aspectos que hay que considerar para que el proyecto del municipio y del parque 20 de marzo pueda ser acogido por un recurso que según expusieron está convenido con el Banco Europeo de Inversiones. No significa que no vayamos a tener acceso. Pero todos conocemos que mientras más dilatado sea el proceso para calificar un proyecto, a nosotros también ese tiempo nos perjudica porque nuestra funcionalidad, como dije antes, se ve afectada para que sea de manera más compleja. Aquí tengo. Para ustedes no es nada nuevo lo del edificio de la municipalidad porque ya ustedes lo hicieron con el edificio de la prefectura. Bueno, la experiencia que se tuvo con el edificio de la prefectura da la pauta para que esto se considere viable. Es decir, nosotros inclusive dentro del proyecto estamos considerando la ocupación de los pisos superiores y de acuerdo a eso en el proyecto se podrá observar en su momento que la alcaldía iría en el último piso con una amplia área para las reuniones, para las asambleas locales en un momento dado y para que también haya las reuniones internas del equipo de la alcaldesa. En todo caso, nosotros lo que necesitamos por ahora es únicamente el recurso directo para que con la experiencia que se tiene en este aspecto lo podamos ejecutar lo más pronto posible. ¿Cuál es la inversión y en qué tiempo se ejecutaría? La inversión está alrededor de los 6 millones y medio para lo que es el edificio municipal y los 500 mil dólares serían para la readecuación de la plaza 20 de marzo. Gracias. 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 Gracias.